En su columna semanal que publica los miércoles el diario El Nuevo Siglo, el gobernador Horacio Sepo Uribe le respondió hoy a la columnista María Jimena Duzán, que lo criticó en la revista Semana por su reacción caótica frente a los problemas viales de Santander. Al respecto replicó en su escrito titulado Malquerencias y sin razones, que María Jimena hubiera podido averiguar más sobre Santander y no contentarse con darle crédito al primer Chisgaravís que la llamó. Agregó que cuatro sin razones muestran la supuesta improvisación de la periodista. La tierra que se desplaza en la vía Barranca Bermeja no es que se conozca coloquialmente como coluvión, sino que así se llama castice y técnicamente. Una solución vial anhelada no es la vertiente por Lebrija, sino la variante. El Magdalena Medio no está aislado, pues tiene vía con la costa Caribe y Bogotá por la troncal de La Paz. Y el propósito bandera del gobierno de Serpa es precisamente el plan departamental de vías. El mandatario departamental también convocó una rueda de prensa hoy en Bucaramanga para referirse a este tema. Otra cosa es que sí, tengo yo también derecho a decir que estuvo muy mal informada, que se nota en su columna que los resentimientos de otras épocas se han vuelto a colocar sobre el tapete. Rechazó que María Jimena Duzán le endilgue que ande en Agapes mientras casi todas las carreteras de Santander están interrumpidas y desde hace un mes hay gente haciendo peligrosos transbordos. Reconoció que asistió a un homenaje en Bucaramanga en el momento más crítico del colapso vial, pero que había sido programado con dos meses de anticipación. En su columna del nuevo siglo, Serpa enumera el estado de cada una de las vías nacionales de Santander y en la rueda de prensa concluyó con esta frase del Quijote. Ahí estamos y como decía don Quijote, si ladran Sancho es porque cabalamos. Y en el nuevo siglo, terminó su columna diciendo que en cuanto a mí, que hablen los santandereanos.